La oportunidad de ayudarnos a difundir esta actividad que nosotros venimos realizando, organizando ya cada año. Y ustedes ya conocen, y la población en general, que ya es conocido, que cada año hacemos nosotros esta actividad llamada la Teletón para recaudar fondos en beneficio de los niños que sufren el mal del cáncer. Hasta el momento, ¿cómo está la respuesta de todos estos eventos que se desarrollan a nivel nacional? Bueno, como en nivel nacional se está realizando desde el día jueves y viernes, ¿no? Y nosotros lo hacemos mañana, porque el sábado, el 21, hemos tomado la decisión, el grupo de personas que venimos organizando esta actividad en beneficio de los niños y de las familias que padecen el mal, y que en parte ayudamos nosotros a dar soluciones al problema, en parte porque no mantenemos, pero sí les ayudamos a salir para que ellos puedan sentirse, ¿no? Que alguien les da la mano, alguien les da el apoyo, y esperando a la población que el día de mañana vayan, ¿no? Dejen un granito de arena que se va a realizar en el fronte de Radio Oriente desde las 9 hasta las 11 de la noche para tener que las personas vayan, conozcan, se ha cambiado de dirección, porque al inicio era fronte de la gerencia, pero ha habido algunos problemas con el canal 10, ¿no? De que ellos tienen el día sábado mantenimiento técnico de sus canales, y entonces ha sido imposible que nos den la mano para nosotros hacer la transmisión en directo en ese, con ese canal, entonces hemos tomado la decisión de ir y coordinar con el señor, ya que se le agradece desde ya al director de Radio Oriente, a Giovanni, que nos está dando las facilidades, nos está brindando para que ahí se realice el día de mañana, esperando la población. Sí, ya está listo, estamos trabajando de una u otra forma, entre otros, que nos vienen colaborando, y hay que agradecer a esta familia. ¿Cómo se va a hacer ahora la invitación a los artistas? Ya estamos haciendo, ya hemos hecho, solamente por su intermedio, de su radio, entre otros canales, estamos mandando un comunicado, difundiendo a la población que solamente se ha trasladado del lugar, ¿no? Y vamos a poner también algunos letreros para que la población conozca dónde se va a realizar dicha actividad, para que la población y los artistas vayan y puedan participar. ¿Pole corazón? Sí, en la actividad de Pole corazón. Muchas gracias.